Y ya, entonces continuamos con otro video más. Huele a chiles. Y son chiles. Chiles morrones. Chiles morrones. Mira, eso se llama. Esto lo puede hacer con su chomín. Sí. Miren, ahí está. Pero esos son picantes. No. No pica. Es chile dulce. Es como chile pimiento, pero se llaman morrones. Porque yo he visto que mis padres lo han traído, pero yo he pico. Ah, sí, pero son más chiquititos. Diferentes. Esos no pican. Le traen un subrócoli. Ay, Dios, este sí. Se puede comer diferentes. Sí. Eso se puede comer envuelto. Qué rico. O bien con limón. Con el flor. O forrado. Yo aquel lo como con limón ahora eso así envuelto. Ah, sí, este sí. O sea, sí yo lo digo envuelto, pero es con huevo así. Forrado. Bien rico. Sí se puede comer diferentes estilos. Ajá. Ajá. Incluso esto estaba diciendo mi esposa ayer que pasamos ahí por la aldea. Vio que estaba una dueña vendiendo verduras. Y me dice, ¿qué valerá el brócoli? Y me dice, como cinco que sale. Ah, entonces no me alcanza. A mí solo tres monedas cargo. Me dice, ¿qué le gusta comer esto con limón? Ajá. Así cocidito. Ajá. Cocido y después se le echa la limón. Cuatro elotes, miren. ¿Cómo no? Para el caldo. Para el caldo. Y aquí hay cuatro libras de tomate. Ajá. Seguimos. Nosotros seguimos aquí con Raúl. Le traímoslo que es un manájo de cebolla, amiga. Vení, mijo. Ahí acomódelo bien. Aquí viene una vuelta de jote. ¿Cuántas libras de jote? Creo que son cuatro libras de jote. Cuatro libras de jote. Buenas. 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 Este, dos manados de rabas para su ensalada. Dos huicoitos, miren. Tres huicoitos. Puede ser guisaditos o en caldo o con huevo a usted. Sí, puede ser en caldo. Dos zanahores para que haya escucho mundo. Son tres. Son tres, cuatro. Qué bonito se ve desde aquí, de diferentes colores. Sí. Tres zucchinis. Y eso, ¿cómo se come? Yo no he probado eso. Así guisaditos, igual que los huicoitos. Igual como dice Mercy, yo no he comido eso. No, no. Ni sabía. Son bien ricos. Es como comer el ayote, ¿verdad? Ajá. Sí, porque yo lo he oído mencionar, pero no le he comido. Dijo, miren. ¿Cuatro pescinos? ¿Cuánto crees o cómo? Zucchini. 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 Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Lo que trajimos también, lo que son papas. Sí, cinco libras de papas. Para carmelas con salsa y mayonesa que ya trajeron aquí. Dos manos de limón, ¿verdad? Son como tres, ¿verdad? Dos manos. Dos manos son. Tres, seis, siete, peruleros, ¿sabes decir? A mí no digas. ¡Peruleros! A mí no digas toda la lengua. ¡Peruleros! ¡Peruleros! Este, aquí hay tres huizquiles. Aquí se los vamos a poner. Este es el huizquilito, ¿eh? Sí, esto no viene amasado de anjo, que son remolaches. Son media docena de remolaches. ¿Media docena? Sí, ahí hay remolaches. ¿No tienen más? Entonces una docena mechó. Una docena. Pero es bien rico. Sí, eso es bien rico. Con ensaladas, con repollos, solo así se pueden hacer. O pueden ser curtidos. Ajá. A ella les gusta comer. ¿Migamos? Ya está, miren. Bueno, desde aquí se ve todo, todito lo que está en la mesa. Bueno, hay unas cosas que están abajo, pero sí se ve bastante. Y cabal se ve la percha. Entonces, qué gran bendición que recibió el día de hoy doña Mónica y su familia. Sí. Y Daniela, pues que le diga quién mandó... Ah, es una suscriptora anónima. Ah, ok. Ajá. Bueno, entonces mandó mil quexales para que se le hiciera la compra. Y cuáles son sus palabras para dirigirse hacia ella. Bien, este... Podría decir buenos días o buenas tardes. No sé cómo lo irán a tomar ellos allá donde van a ver este video. Qué bien. También, primeramente, gracias a Dios con todo esto que él me ha proveyido. Y a la persona que mandó esos mil quexales. No me lo esperaba. Yo no sabía en qué era lo que... Ustedes habían venido anteriormente en la mañanita. Porque como... Llovió y se pone feo el camino. Y le dije a él, mejor te voy a ir a dejar desayuno. No estuve en la mañana. Ajá. Y por eso fue que yo le fui a dejar desayuno. Y cuando Alfonso llamó a mi esposo, yo allá estaba. Ajá. Y de ahí me dijo él. Me llamaron. Me dijo que te fueron a buscar y no estabas en la casa. Y yo no me lo imaginaba que para qué era. Que ustedes iban a venir con esta gran bendición. Es una sorpresa. Eso no es lo mismo. Es otra cosa. O... Entonces disculpa va. Porque no sabía yo si eran el mismo. No, nosotros nada. Tal vez es otro asunto. Ajá. Me imagino. Sí pues. Pero disculpas entonces para esa persona que va a ver este video. Como dice Daniela que es anónimo. Dijo no. Pero bien ella va a ver este video. Y le damos primeramente gracias a Dios. Y a esa persona que la siga ayudando. Adelante en su... En su trabajo. Donde ella trabaja. No sabemos va. Pero sabemos que ella tiene posibilidades de ayudarme. Como dijera. Yo veo que ella vio mi situación. Y le agradezco bastante a esa persona que... Que me está ayudando para darle de que comer a mi familia. Y a mis hijas. Que aquí están ellos también. Que ellos van a dar algunas de sus palabritas con los... Con los alimentos que vinieron a dejar. Porque ellos también están agradecidas con esa persona. ¿Te vas a decirme? ¿Te vas a decirme? ¿Te vas a decirme? Ahí ve. ¿Ya? ¿Ya no tienen complex entonces? Una bolsa tiene. Ah. O sea que a ti le gusta bastante. Sí. Me dice. Mamá. Yo quiero complex. No te vas a quemar a veces. Incluso yo les pongo su jarita de agua. Ellos hacen su complex. Y yo creí que todavía tenían bastante. No. Ya solo una bolsa tiene. Y la de ruedita que trajeron primera vez. Sí. Todavía tienen un poquito. Que eso solo así se las comen sin leche. Solo así. O tres de choco crisis. Solo así se la comieron. Y le digo. Mi hija a guardar. Porque ya no vas a tener. Ya no te voy a comprar. Le digo yo a ella. No mamá. Es que yo quiero comer. Y me dicen. Dejala. Si ella los quiere comer. Si ella los toma solo así. Me dice. Ya un bote de leche. Si ya lo terminamos. Ya comenzamos otra. Ajá. Pero si les gusta comer. Incluso le dice al papá. Ya estás engordando mija. Puro comer. Estás engordando. Le dice a la chiquita. Y ella contenta con sus frutas. Todo lo que le trajeron. Dice. Mamá. Ahí si tenemos comida. Dice. Bueno. Y que dice también Don Juan. Acérquese. Acérquese para acá. No nos tenga miedo. Que no mordemos. Gracias. Primero. Agradecer a la persona. Que mandó. Toda esta bendición. Y a ustedes. Que hicieron llegar. Aquí. A nuestro hogar. Aquí. Con mi familia. Gracias. A esos. Que mandaron. Esta ayuda. Es una gran bendición. Para nosotros. Se los agradezco. Bueno. Entonces. Esas son las palabras. Y también. Por si alguien. Desea apoyar. También. Para su casita. Pues. Están recaudando. Fondos. Que. Ya hay personas. Que han colaborado. Para que su casita. Pues. Se lleve a cabo. Y. Así es. Este. Tener su casita. De blog. Y. Bonita. Así como. Las que están allá. Entonces. Como dicen. La fe. Es lo último. Que se pierde. La fe mueve montañas. También. Entonces. Eso es bueno. Va a tener. Este. Una visión. Sí. Sí. Porque yo me paro allá. Y le digo. A mis niñas. Y le digo. Incluso. A veces. Se para mi esposa. Ya nos paramos aquí. Miramos para allá. Le digo. Miren como va la casa. Aña Blanca. Ya va bien grande. Le digo. Porque si. Se mira bien alto. Ajá. Y yo a veces. Me pongo a ver. A veces. Me voy allá. Donde él tiene el pedacito. De milpa. Y lo miro yo. Que. Ya está grande. La casa de Aña Blanca. Le digo. Primero. Dios. Algún día. Algún día. Vamos a tener. Nosotros. Esa. Y esperamos en Dios. Que si. Vamos a lograr. A tener una casa. Así. Le digo yo. Si. Bueno. No sé. Si Agustín va. A dar una. Él quiere hablar. Bien. Este. Este. Incluso. Ella. Ha comenzado. Lo que es. El comienzo en su casa. Y ya ahí. Entre. Todos los suscriptores. Que. La han apoyado. Ahorita. Para. Para. Lo que es. El. El proyecto. De su casa. Muchas gracias. Como. Nosotros. Siempre. Nos. ias. Él. fue. cionalmente. Nosotros siempre le comprábamos ahí, ella como vende tamalitos de chipisín Sí, eso es lo que hemos pasado vendiendo, ellos siempre han comprado, incluso cuando habían pacayas la mamá de ella a veces me compraba hasta 5 o 7 manojos de pacaya porque sí les gusta comerlos Sí, yo era así forradito con huevo, bien rico, bien sabroso ¿Les gusta la pacaya? Sí Ay, qué amarga es la pacaya Bostin, ¿qué es lo que te gustaba más de lo que vendía doña Mónica? Lo que me gustaba más eran los pacayas y los tamalitos que ella vendía ¿Y la recomendarías como chef? Ah, bien, porque cocina bien rico Sí ¿Y si tuvieras un restaurante le dieras trabajo? Ah, como no, yo ya sé cómo es que ella hace sus comidas, está bien calidad ¿Y cuántas pacayas te comprabas para vos? Ah, pues nosotros ahí comprábamos por mano, así como ella, depende de cómo ella vendía por mano, por docenas Si vendía por docenas, dos docenas, ahora sí vendía por más ¿Y cuántas te comías vos? Ah, yo me comía hasta tres, si no es que cuatro O sea, que usted solo las vendía crudas O sea, crudas, ¿no? Ajá, yo pensé que ya las forradas No, yo sí pensó una vez el papá de él, creo que si no me equivoco, que don Prudencio Pasé yo un día vendiendo para acá y me dice, que entre pues, porque ahorita tengo un gran hambre, dijo don Prudencio Pero él pensó que ya envuelta las andabes Él pensó que ya venía, ya iba a comerlas Y que si no eran, iban crudas Ajá, pero usted las iba a cortar o cómo? Pues ese se encargaba mi esposo Yo le iba a traer En la montaña Como a él le gusta salir a vender, entonces yo salgo así, voy a andar y consigo los traigo, le digo yo aquí traje este, en vez traigo así un morralito lleno, le digo para que lanza mucho, le dije yo para comer para acá todos los días también se aburre uno, entonces me dice yo los voy a vender y compramos otras cosas, me dice también ella los saca a vender y ya después ella compra otra clase de comida, va Y hasta donde va a traer usted para acá? Ah, yo me voy lejos aquí por las montañas Y cuándo es la época de para acá? Ah, este, ahorita ya en mes de febrero ya Ya hay O sea que eso tiene su tiempo así como el chufle Y como el mango Ahorita está el tiempo de chufle Ya ahorita se está pasando casi ya, creo que el chufle es en el, veis, el 10, el 1 de agosto pues es el tiempo de chufle Ah, sí pues Entonces ahorita ya llevamos como 3 semanas que está produciendo el chufle A mí la pacaya si no me gusta No Solo chufle Y la pacaya se da en palma o como que? Es como una palmeta Es una varita así, mirame, y acá va el, pongámosle que aquí está, aquí está así pegadito, veis, así veis, y entonces vos lo despegas así, ahí está la pacaya Yo eso si no he visto, yo lo que he visto más es, es el chufle, porque el chufle, mira como que fuera hojas de pichado Bueno entonces, hemos llegado al final de este video, nosotros nos despedimos y nos vemos hasta la próxima, adiós